Arrancamos el mes de mayo con imperdibles eventos en la ciudad de Puebla. ¿Quieres saber cuáles son? Pues no te despegues estos minutitos de la pantalla para averiguarlo. Yo soy Ger y esto es programa. La Feria de Puebla ya está en las últimas, por eso no puedes perderte a los artistas que gratuitamente se presentan en el foro artístico durante estos días. El 1 de mayo está Carlos Vallarte, el día 2, Banda Carnaval, el día 3 de mayo, Los Amigos Invisibles, el 8 de mayo, Banda El Recodo y el 6 de mayo, Rake. Recuerda que cada uno de estos espectáculos es con el boleto de la feria y que empiezan por ahí de las 8 de la noche. Por si no te acuerdas, Cabify es el transporte oficial de la Feria de Puebla. Descarga la aplicación y usa el código Feria 2017 para tener descuentazos. El reconocido cantante de ópera Flácido Domingo se presenta en Puebla en un evento en beneficio de la Cruz Roja del Estado. La cita para disfrutar de este imperdible concierto es en Acrópolis este 2 de mayo a las 8 de la noche. El costo de los boletos está desde los 425 hasta los 4.631 pesos. Esta semana el palinque de la Feria de Puebla recibe a los Tigres del Norte el 4 de mayo y Alejandro Fernández el 5 y 6 de mayo. Ah, pero para este concierto no sale la señora con la pasión desenfrenada quejándose que está carísimo el boleto. Puedes adquirir los boletos y saber el costo de ellos en la taquilla y el palinque ubicado en el centro expositor o a través de superboletos.com. Este viernes no puedes faltar al desfile cívico-militar para conmemorar el 155 aniversario de la Batalla de Puebla el cual estará dedicado al orgullo poblano. O sea, hacer bien p*** muchos y creer que tenemos el mejor equipo del fútbol. No es cierto. Como ya es tradición, podrás observar carros alegóricos al contingente de las Fuerzas Armadas y los Acapuaxlas, además de la participación de cientos estudiantes. El recorrido empieza en el Arco de Loreto, avanzará por la 2 Norte posteriormente por el Boulevard 5 de Mayo hasta terminar en la 43 Oriente. Lánzate muy temprano para que alcances un buen lugar. Si la única batalla que quieres recordar es la que tienes contra el aburrimiento este fin de semana se estrenan cuatro películas que te pueden ayudar. Checa cuáles son. El drama Plaza de la Soledad. Acuentes extraoficiales dicen que se inspiró la película en Plaza América. La cinta de terror La Maldición de Vigisca. La comedia romántica Una Voz Silenciaza, Coen no Katachi. Y la comedia protagonizada por Eugenio Derbez, Conocer un Latin Love. Poblanos, ejercicio y muchos colores fueron los ingredientes elegidos para crear The Color Run. Una divertida carrera de 5 kilómetros donde los corredores vivieran una experiencia de color y espuma durante el recorrido, terminando con un festival explosivo de colores y un concierto con un DJ. La cita es este 7 de mayo a las 7.30 de la madrugada en Estrella de Puebla. El costo de la carrera es de 500 pesos hasta el 5 de mayo y de 600 pesos el día 6 de mayo. Para mayor información consulte el sitio de internet de colorrun.mx. Ya acabé, ahora te toca a ti suscribirte a este canal con el hermoso botón que aparece en pantalla. Yo soy Ger, tenemos una cita la próxima semana. Chau, chau.